Ahora es el tiempo de poderles exponer un poquito acerca de nuestra empresa en Global. ¿Cómo les gustaría que lo hiciéramos? ¿Como el peje así lentito o como Anaya duria la cabeza rápido? ¿Cómo quieren? No, no, mentiras no, es lo único que no. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, pero al mismo tiempo tratar de ser detallado por lo mismo. No traigo mi acordeón para que no se me vaya nada de las cosas que me gustaría expresarles a todos. Bueno, pues rápidamente, ¿quién es Aien Global? Aien Global actualmente somos una empresa orgullosamente mexicana, se fundó en el año 2000, o sea, ya tenemos aproximadamente 18 años, ya somos mayor de edad como empresa. Hace cinco años aproximadamente comenzamos una nueva aventura de crecimiento inorgánico. Este crecimiento inorgánico pues prácticamente lo que significa es la compra de nuevas compañías. El objetivo era crecer nuestro nivel muscular, ofrecer a clientes un portafolio de servicios nuevo, reforzado y de mayor amplitud. Actualmente, bueno, esto simplemente es un hecho porque aprendimos del pasado, queríamos crecer, queríamos desarrollarnos, empezamos a tener objetivos relevantes como para, esperamos que para dentro de unos años podamos salir a la bolsa, a la bolsa de Nueva York como una de las empresas o única empresa mexicana de tecnología, de servicios de tecnología. Yo creo que en estos 18 años hemos aprendido de lo bueno, hemos aprendido de lo malo, hemos aprendido también de lo más o menos. Y hoy creo que es un buen momento como para poder platicar acerca de lo que estamos viviendo en este momento. Hoy somos una empresa de aproximadamente dos mil talentos, dos mil personas que están distribuidas en diferentes países, en diferentes geografías, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Portugal, UK. Nuestro speech comercial al mismo tiempo también ha cambiado, porque ahora somos una compañía que prácticamente nuestro objetivo es conectar la tecnología con las empresas, conectar el negocio con las empresas. A lo mejor podrá sonar un poquito trillado este concepto de conectar la tecnología, pero bueno, si todos conocen aquí como especialistas en tecnología, conocen que existe un mosaico a lo mejor de tecnología, en donde de repente las empresas se enfrentan a que solamente de ese mosaico, solamente pueden ofrecer un puntito hacia las empresas. Y hay otro tipo de logos, empresas, un Microsoft, un Oracle, sus partners, etcétera, etcétera, que ofrecen y así van formando las empresas a lo mejor a través de las diferentes compras, de diferentes servicios de compañías. Nosotros tratamos de abastecer y proveer a los clientes un mosaico un poquito más complicado, más complejo, más completo, más bien. Ayudamos a los clientes en su transformación digital, apalancándonos de diferentes servicios a través de nuestras verticales de negocios. ¿Se acuerdan que les comenté que hemos comprado o que se han comprado como estrategia a empresas? Bueno, estas empresas han sido de diferentes sabores, colores, especialidades, las cuales entonces hoy ya forman verticales especializadas, como las cuales son… Ah, pues acá las tenemos también. Una de ellas es cloud, ofrecemos un servicio de cloud, que es prácticamente infraestructura, almacenamiento, desarrollo en la nube, desarrollo móvil, seguridad de datos, servicios bajo demanda y licenciamiento. Otro de los pilares de negocio es analítica. El éxito de muchas empresas es prácticamente conocer a sus clientes, a través de sus datos, a través de la información. Esto lo entendemos bien y ahora contamos con esta nueva ala de negocio que nos respalda en estas interesantes ofertas a nuestros clientes. Otra ala de negocio es el e-commerce y que esto lo que ofrece, pues es a través de nuestra estrategia de omnicanalidad, es que hacemos la experiencia de usuarios a la experiencia de los usuarios de nuestros clientes, pues una experiencia mucho más clara, placentera, sencilla y uniforme, que prácticamente eso es lo interesante del omnicanal. Una experiencia uniforme en cualquier lugar donde te metas, ya sea web, ya sea a lo mejor a través de diferentes plataformas que no están en línea, pero que todo sea igualito. Prácticamente todas estas líneas de negocio o estas especialidades, las basamos o las integramos a través de una unidad de negocio que es prácticamente, podría ser una vertical, pero realmente es nuestra base, que es integration, que prácticamente alinea todos estos procesos en una sola plataforma tecnológica end-to-end, a través de nuestros tipos de entregables, muchos de los que ustedes ya conocen, que son desarrollos hechos a la medida, servicios administrados, que pueden ser mesas de servicio o cosas por el estilo, y consultoría de negocios. Bueno… Ahí es lo que… Un poquito de los servicios que ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Estas alas de negocio o estas verticales, al mismo tiempo conllevan o vienen cargadas de diferentes especialidades y diferentes reconocimientos en el mercado. Muchas de las unidades son especializadas y son reconocidas no solamente por el mercado en México, sino también son reconocidas por las personas o las empresas que nos sustentan detrás o empresas que son partners de negocio nuestros, como puede ser un Microsoft, como puede ser un Oracle, como puede ser un SAP, porque nos especializamos cada una de las líneas de negocio, se especializa en cada una de estas tecnologías y vamos más allá no solamente a ofrecer estos servicios, digamos que desamarradamente, sino vamos muy amarrados con las empresas que desarrollan prácticamente toda la tecnología. Entonces, somos hoy en día una empresa que aparte sustenta reconocimientos a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, como por ejemplo Microsoft Partner Awards, somos partner número uno a nivel México, Latami y mundial, en conceptos como de nube y en conceptos de analítica. También somos para Click, somos un partner también por dos años consecutivos, somos uno de los partners más importantes para ClickView, somos PMI, registrados como PMI, tenemos registros como CMM, en fin. Vamos, no solamente enfocamos el desarrollo o las experiencias de las metodologías a simplemente estarlo practicando y ofreciendo a los clientes, sino con un respaldo que debemos, como parte de nuestra responsabilidad, de ofrecer a los clientes, que son estas certificaciones. Estos son un poquito de los socios de negocio con los que nos aliamos, que son muchas de las empresas que generan la tecnología que llevamos nosotros con los clientes. Aquí un pequeño snap nada más de ellos. Y algunos de nuestros clientes, como pueden ver, son clientes bastante interesantes. Tenemos clientes tanto de gobierno, tanto públicos como privados. Y muchos de ellos, algo interesante es que nos han dado la confianza para establecer o para generar con ellos sus proyectos más importantes y más clave a nivel año. Entonces, hemos trabajado hasta con el SAT, cuando de repente hace años sacó el tema de las facturas electrónicas. Nosotros fuimos la empresa que les ayudó en el desarrollo de las facturas electrónicas y hoy en día somos el área que comanda el servicio administrado para cuidar que todas las facturas electrónicas estén en tiempo, en forma, que no se nos caiga y que no se le caiga al gobierno y que a nosotros también de repente todos estos… Por ejemplo, ahorita en el tema de declaraciones, pues no nos hagan chanchillo de que no nos devuelvan lo que nos deben de devolver. Hemos hecho proyectos muy interesantes, tanto con el SAT, con Infonavit, con Cuervo, con Adidas, HSS. Vamos, o sea, realmente algo de lo que… Cuando muchas veces hemos preguntado a nuestra gente, oye, ¿qué te impulsa, qué te gusta, por qué te gusta trabajar aquí? La verdad es que es por los proyectos. O sea, en efecto sí es parte importantísima el tema de la cultura, el parte del clima, pero algo que alimenta mucho nuestro currículum es también los proyectos y dónde es que hemos estado trabajando, cómo hemos impactado en las empresas y esas tecnologías o esos desarrollos que son de repente importantísimos, pues son de competencia mundial. Entonces, es ahí cuando a la gente le gusta poner en sus currículums que han sido parte formativa de cambio dentro de diferentes empresas, industrias y demás. Bueno, empezando a hablar de gente, que creo que también es mucho de lo que quieren escuchar. Hoy en día tenemos más de 200 personas certificadas en diferentes tecnologías como Microsoft, SAP, Click, Amazon y TIL, Scrum. Tenemos programas para encontrar, en todo este grupo de personas, tenemos programas para identificar quiénes son nuestros talentos, quiénes son, no solamente los talentos que están, pues vamos, ya, que ya son un hecho, dentro, les llamamos, son programas que nosotros tenemos como MVPs, most valuable professionals, sino también aquellas personas que son high performance, que son aquellas personas que van llegando a las compañías, que van saliendo de sus escuelas, que van formando entonces grupos de desarrollo formativo y que identificamos dentro de esos grupos personajes de high performance que debemos, entonces, cuidar, trabajar, diseñar, para que tarde o temprano puedan llegar a ser esos top talents, para nosotros. Y con todos ellos, básicamente, es donde fortalecemos muchísimo, hay capaciciones generales, pero especificamos mucho nuestras capaciciones para desarrollar específicamente aquellos talentos y aquellos high performance que identificamos, que evidentemente deben de ser también muchos, como parte del proceso de atracción de talento que cuidamos en todas las regiones. Bueno, profesionalización, contribuimos en la madurez de nuestros colaboradores con, bueno, metodologías, básicamente. O sea, no solamente, cuando la gente llega a trabajar, no solamente llegamos y les damos espacios para que fluyan sus ideas, sino también les enseñamos a que esas ideas estén dentro de ciertos marcos normativos, dentro de marcos que no son solamente marcos inventados por nosotros, sino que son marcos que realmente establecen las mejores prácticas de negocio en el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, ISO, CMMI. Entonces, hay muchas personas que llegan dentro de las compañías y de repente dicen, oye, pues, este, me encantó estar trabajando aquí, pero llega otra compañía y dicen, de repente que está muy normada y con estos marcos teóricos y de repente dicen, no, a lo mejor no sabía nada de esto, ¿no? Es ahí donde está nuestra responsabilidad hacia la gente de poderles enseñar, no solamente a desarrollar sus capacidades, sino a desarrollarlas de una buena forma, de una buena manera. Eso es a lo que nosotros le llamamos profesionalización de nuestros talentos. Bueno, y por otro lado, tenemos beneficios y temas de cultura, ¿no? Aquí tengo algunos datos bien interesantes, que es, bueno, justamente hemos aprendido a conocer a nuestra gente, hemos aprendido a conocer a nuestro personal sus necesidades y sus deseos. ¿Cómo? Pues apalancándonos también de nuestra tecnología. Nosotros, con estas dos mil personas, de repente era, ¿cómo administramos a tantas personas y cómo conocemos a tantas personas? Bueno, a través justamente de las herramientas de analítica que nosotros auto-utilizamos para identificar quiénes son, cuántos son, dónde están, cómo son, y hemos caído en el 20 de que tenemos cosas bien interesantes, por ejemplo, en estas dos mil personas. Trece personas están trabajando a nivel administrativo. Ojo, no solamente contratamos personas de tecnología, sino también personas administradoras, contadores, fiscales, recursos humanos, en fin, o sea, es un buen lugar no solamente para pensar que todo se come con tecnología, sino también se administra. Tenemos un 41% de personas trabajando en consultoría, consultoría que son especialistas a lo mejor en alguna tecnología, y entonces los llevamos con empresas para que prácticamente ayuden y soporten los desarrollos, implementaciones, recomendaciones y demás, especialistas en SAP, especialistas en ciertas tecnologías que son relevantes en las empresas. Un 25% son personas que están dedicadas ya a los desarrollos, a temas de proyectos hechos a la medida. Son personas que inclusive hemos identificado que son personas que se comen con diferente forma, o sea, las personas que son mucho más orientadas a ir, ejecutar y salir y querer entrar a otros proyectos. Oye, ahora quiero meterte a un tema de consultoría. Híjole, yo hablar con la gente o hablar con los clientes no me sale, pero pónganme a mí a desarrollar, pónganme a crear y pónganme, ahí estoy, es mi lugar. Entonces, nosotros hemos aprendido justamente a no forzar a los talentos y a las personas con perfiles que no son los suyos. Tenemos un 21% de personas dedicadas a servicios administrados. Igualmente son otro paquete diferente. Este 21% de nuestra gente está enfocada en temas de servicios, en temas de servicio al cliente. Vamos, e igualmente les gusta más bien hacer carrera, planes de vida y carrera largos a largo plazo en un cliente, etcétera, etcétera. Bueno, justamente es lo que nosotros tenemos. De este mismo universo sabemos que convergemos en diferentes generaciones. De nuestro 100% hemos identificado que el 70% de personas son millennials. Ahora entendemos que nuestra gente debe de llamarse a-ennials, ¿no? Porque la mayoría son millennials. Entonces, entendemos que la compañía la debemos administrar y manejar de una forma diferente, de una forma no tradicional, de una forma nuevamente no para forzar algo que no va a suceder, ¿no? El 25% son de los míos, generación X. Yo estoy en el interés, no voy a ver tan viejo. Un 3% tenemos de baby boomers. Baby boomers. Están confluyendo hoy en día las organizaciones, tres generaciones que se manejan, hablan, entienden la manera de vivir, entienden la manera de ser de una forma bien distinta, y de repente los baby boomers ven a los millennials y se jalan los pelos y luego los millennials se jalan los pelos con los baby boomers, etcétera. Pero tenemos que aprender a vivir justamente y confluir justamente en estas organizaciones. Bueno, tenemos una persona en España que es de la siguiente generación que se llama la generación tradicionalista, con más de 70 años esta persona. Entonces, cosas como esas, vamos, estamos gustosos de poder integrar a la gente de no interrumpir el crecimiento y los deseos de interactuar. Estamos aprendiendo también a conocer sus necesidades y adaptar a la empresa hacia nuestra gente. Hemos entendido que la empresa no es la que, hemos entendido que no debemos forzar a que la gente se tenga que adaptar a la empresa, sino que la gente, sino que la empresa aprenda también a adaptarse a la gente, entendiendo a la gente, entendiendo al número de personas. Entonces, tenemos ciertas guías importantes como códigos, como valores, que son gente, simplicidad e innovación. Con base en estos puntos es que desarrollamos programas de cultura, programas de entrenamiento, programas de labores sociales, programas de deportivos, etcétera. Tenemos, bueno, vamos, tenemos políticas de flexibilidad, tenemos horarios flexibles, tenemos códigos de vestimenta, también aptos para todo mundo, trabajo remoto. Hemos aprendido a orientar los objetivos a través de dirección por objetivos, no solamente horas, ya saben, de silla. Jorge, perdón, te voy a interrumpir. Ah, ¿ya acabamos? Sí, y si quieres pasamos tu video rápido. Bueno, el último punto, nada más rapidísimo, ¿puedo? Sí, el último punto. Hoy en día, nada más, como algo importante, estamos, acabamos de, encontrar un lugar padrísimo en Marina, en One Marina Park, donde hemos rentado tres mil metros cuadrados para que todas las personas puedan empezar a trabajar ahí, aproximadamente unas 700 personas trabajando juntos con un sistema como Silicon Valley, donde pueden encontrar muy buenos espacios para poder aprender, conocer y contribuir todos juntos. Entonces, eso es Eien y eso es lo que quería compartirles hoy. Gracias. Y por último, nada más el video que les traía, que con esto ya termino. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!